Este félido logra de longitud en la cabeza y el cuerpo de 1.2 a 1.5 metros. La cola mide de 60 a 84 centímetros. El peso de los adultos puede ser de 28 a 65 kilogramos. En proporción al resto del cuerpo, el guepardo tiene las patas más largas que todos los otros félidos. El guepardo posee el ligamento que hace posible el retraer las uñas, sin embargo, carece del protector que tienen los otros félidos donde las esconden. Se conoce otra variedad llamada en inglés quinchita, que se traduce a guepardo rey. Se han visto ejemplares de color blanco y otros de color oscuro a negro, similar a la fase oscura, como sucede en el leopardo, el jaguar y otros félidos. Tanto los blancos como los oscuros se consideran raros. Al guepardo en español también se le conoce por chita, onza y onza africana. En inglés se le llama chira. El guepardo prefiere las sabanas, donde puede hacer uso de su formidable velocidad. En la alimentación del Asinonix cubatus, guepardo, se incluyen mamíferos medianos, siendo las gacelas y las cebras una de sus presas favoritas. Una vez que una hembra entra en celo, busca un macho, tal vez más de uno. Como en la mayoría de los otros félidos, el papel del macho en la reproducción de la especie termina una vez fecundada la hembra. La madre por sí sola se encarga de buscar un lugar donde tener los cachorros, de cuidarlos mientras son pequeños y más tarde de enseñarlos a cazar y sobrevivir. El periodo de gestación es de 90 a 95 días. Las madres tienen de uno a seis cachorros en cada parto. Se documentan hasta ocho, siendo un parto de tres o cuatro lo usual. En su estado natural, los recién nacidos pesan de 150 a 300 gramos. En cautiverio son un poco más grandes. Nacen con los ojos cerrados, abriéndolos del cuarto al décimo día de nacidos. Durante la segunda semana de nacidos, la madre traslada a los cachorros a una nueva guarida. Los lleva uno a la vez. Usualmente, la madre con la boca coge al cachorro por la cabeza y así lo lleva al nuevo escondite, regresando a buscar el próximo hasta que todos son llevados. La madre continúa cambiando de guarida cada varios días. Cuando son pequeños, los sigue llevando en la boca. Después, ellos caminan tras ella. A eso de los dos meses de nacidos, cuando los cachorros ya pueden seguir a la madre sin ninguna dificultad, la familia deja la guarida. Al año, han alcanzado la mitad del tamaño de los adultos. Los jóvenes permanecen con la madre hasta que tienen de 14 a 18 meses de edad. Después que la madre se va, los cachorros se mantienen juntos por unos meses. Las hembras eventualmente se independizan, pero es muy probable que se queden en el área de la madre. Los machos es posible que continúen juntos por más tiempo. Sin embargo, se van del área de la madre. Las hembras son adultas a los 2 años de edad. Los machos de los 2 años y medio a los 3 años. En su estado natural, se estima que un guepardo macho viva unos 5.3 años, algunos llegando hasta 9.3 años de edad. La longevidad de las hembras en la naturaleza es de 6.2 años, pudiendo lograr hasta 13.5 años. En cautiverio, un guepardo llegó a vivir 17 años. La distribución natural del guepardo comprende gran parte de África y Medio Oriente. Hasta no hace mucho se extendía sobre toda África, el Medio Oriente y parte de Asia hasta la India. Es posible que existan algunas poblaciones aisladas en lo que abarcaba toda su distribución. De acuerdo a los fósiles en Europa, existió hace unos 3.5 millones de años un félido muy parecido al guepardo de nuestros días. Este félido era más grande que el guepardo. Se han encontrado fósiles de otro félido de tamaño intermedio entre el de Europa y el guepardo en la India y en China. En América del Norte, en los estados de Wyoming, Nevada y Texas, en Estados Unidos, también se han descubierto fósiles de otro félido muy similar al guepardo que vivió durante el Pleistoceno. A este le han asignado el género Miracinonix, estimándosele un peso de unos 90 kilogramos. El guepardo es presa de los félidos más grandes, el león y el leopardo. Las hienas también presentan un peligro para el guepardo y sus cachorros. Los fuegos naturales causan bajas en los cachorros.